El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos autorizó el uso de la vacuna, siendo la tercera en el país junto a las desarrolladas por Pfizer y Sinovac. Colombia aprobó el uso de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca contra el COVID-19, del que espera recibir 10 millones de dosis, informó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Te recomendamos, así es el proceso de envasado de la vacuna anticovid de AstraZeneca en México. En un comunicado, el órgano sanitario de Colombia anunció el permiso de uso de emergencia de la vacuna, luego de evaluar la documentación allegada y encontrar que este medicamento biológico en sus fases tempranas de investigación sugiere fuertemente un balance riesgo-beneficio favorable. La vacuna es la tercera permitida en el país de 50 millones de habitantes tras la autorización de la estadounidense Pfizer y la China de Sinovac. De acuerdo al boletín, está indicada para la inmunización activa de personas mayores de 18 años y tiene una eficacia del 70. 4% Colombia arrancó el 17 de febrero su campaña de vacunación masiva y los primeros beneficiados fueron personas que trabajan en el sector de la salud y luchan en la primera línea contra la enfermedad. En la primera fase también serán inmunizados los mayores de 80 años. El país espera vacunar este año a 35. Desde la detección del primer caso el 6 de marzo de 2020, el país registra más de 2. 2 millones de contagios y 59.100 muertes por COVID-19. Aunque la velocidad de contagio ha disminuido, esas cifras lo ubican en el segundo lugar en América Latina en cuanto a número de contagios y en el tercero con más muertes. Hasta la fecha se han inyectado 45.150 dosis de vacunas en todo el país, una cifra considerablemente menor en comparación de Chile, e incluso de Argentina y México.